Bueno, muy buenas, aquí estamos, en otro vídeo de F1 RageStars, venga, deja el puto móvil. ¡Eh, WhatsApp! Bueno, descontando la gilipollez que tiene este pavo, vayamos a empezar. Tengo que decir que antes me ha ganado una, la de prueba me ha ganado, qué pena que no se haya grabado. Muy la pena. O sea, a ver, chicos, o chico, o lo que estén, las personas que estén grabando. Mierda, has movido la cámara, seas tonto. Me da igual. Bueno, sigue. Estaba grabada, pero el imbécil este... Cómo he perdido la he borrado, ya lo sé, soy muy mala persona. Y a ver, me la has quitado, me la has quitado, me la has cogido. Hombre, puedes coger el mismo, eh. No, no, te voy a masacar con el conguito, tú. Bueno, el Hamilton me ha ganado antes, así que tengo que decir que es un buen... El conguito inglés. Bueno, a ver, tú tranquilo, que esto se remonta fácil. Eso he dicho antes, sí he perdido, pero... ¡Oh, Italia, la vela, Italia! ¡Ve, la bebísima! Pues, no, no, tú no lo hacias, ve, da igual. No se puede bajar esto, tío. Eh, no. Hostia puta, es que... Bueno, para quien no lo sepa, antes se ha abierto la nevera. Hola. Era entrado y se ha metido una hostia en la... Con la nevera. Hostia puta. Es que qué bueno que ha sido. A mí no me hace gracia, o sea. Pues a mí mucha. No sabe la gracia que me hace. Hostia. Que empezó ya. Fuera, fuera, fuera. Vale. ¡Oh, no! Me han pringao. Me han pringao. Vale, a ver, yo soy el de arriba, o sea, el youtuber de este canal es el de arriba y yo... y él es el de abajo. El cual, le acabo de meter un interior que lo ha flipao. Venga, adiós, pringao. Así que, con que adiós, pringao, chaval. Le coge. Adiós, pringao. ¿Qué haces, bobo? Que es un bobo. Es un bobalico. Me lo como. Adiós. Uy. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo va, chico? Venga, adiós. A ver, sí, con que venga, adiós. No, mierda, hijo. ¡Adiós! Ha sido mío, eh, que canste. ¡No! Venga, adiós, primo. Me he saltado el tú. Bueno, aquí era, ¿qué era? ¿Esto que es Fórmula 1 o NASCAR? Porque aquí nos estamos chocando unos con otros. NASCAR. Yo opino que es NASCAR. Sinceramente no tengo ni puta idea de lo que es NASCAR. Soy un poco inculto de esto. No, inculto de esto. ¿Un poco solo? Tú cállate, que no sabías de qué es este método susto. ¡No! ¡Mierda! Me ha jodido el coche. El karma. El karma. Ha sido el karma eso. Hombre, karma... Karma... Karma, eh. ¿Esta mierda cómo funciona? ¡Venga! ¡Apartense, hijos de puta! ¡Qué mal tete! ¡Jate caerás, tío! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga, primero! ¡Anda! ¡Te veo un poco atrasado! Bueno, yo estoy atrasado. Tú estás retrasado. Me cago en Dios. En Dios. Hola, el Raikkonen, tú. Que me adelanta. El Rubik Power este. Hola. No sé lo que es. O transexual. O lo. Lo Rubik Power. Me ha adelantado. ¡Mierda! Me voy a cagar en su madre, tío. ¡Eh! Menos que su madre, eh. Tienes algún problema, ¿no? O sea, me estás empezando a mosquear. A mosquear. En catalán, que sí. ¡Oh, sí! ¡Ca! No. Me ha grabado. Estoy a tu lado. Vale, pues yo te voy a boxejar. Estoy a tu lado. Para lo que sea. Kimi Raikkonen va delante mío. ¡Qué vergüenza! A mí me daría vergüenza que un bebé pozca vaya delante mío, tío. Eh, me es finlandés. Me da igual de donde sea, tío. Eh, pues el vodka ruso. No sé cómo lo ves. Arnau, que sé más. Bueno, no hace falta hablar del tema. Eh, me cago en diez, tío. No, me cago en diez yo. Mira, ya voy. Mira, no voy delante. Mierda, yo no voy delante tú. No sé. Pinché. ¿Y por qué entra si no tienes un coche hecho? Porque puedo entrar, ¿no? Ah, no. Vaya mierda de Red Bull que me han dado este año. Me voy a pirar a Ferrari donde hacen coches bugas muy guapos. Bueno. Italia, la vela, Italia. Sitio de pista. Italia, chavales. ¿Qué he hecho? Uno. Dos. Tres. Tres. Venga, te voy a dar uno. No, tío. Es que me voy a la hierba, joder. Y me salto los nitros. Es que es lo bueno. Oh, mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Eso es lo que te iba a decir yo. Qué asco, tío. En serio, me da mucho asco. Estoy jodido. A mí, yo no hago otra más contigo, eh. Bueno, yo te he chocado y, mira, ha sido la vida. Ahora me das mucho asco, tío, te lo juro. Tenías que meter una partida en caluzio, tío. Ahora que pienso. ¿Para qué? ¿Para que te gane? Sí. ¡Eh, qué pro! Me he comido a los romanos. Me he comido... No. Me he comido dos veces a los romanos, tío. Me los he comido. Pues, marido, por tía, no. ¿Estaban buenos? Hombre, un poco a sabor de metal sí que tenían, eh. Pero... Bueno. No sé. Les doy un 7. Yo sigo último, así a mí me da igual. No último no voy. Tu, 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 tu. Uf. Hostia, la roja se conozco. ¿Tú tienes fintrauxes? ¡Qué mierda, cari! ¿Pero qué hago? Me pongo loquísimo, tío. Coño. Pues mira, igual que el dueño. ¡Mierda, me comido! No, no, no tengo problema. Es que es el puto karma. O sea, el karma existe. Esto es karma y el resto son tonterías. Siempre que digo algo inadecuado me cae algo mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace el imbécil? Bueno, yo lo único que sé que los dos tenemos que entrar a boxes. Vale. En verdad tú no tenías que entrar, pero bueno, no tenías que entrar. Me da igual, tío, te puedo sacar. Venga, adiós. ¿Cómo me has adelantado? Pues adelantándote. ¡Tira pa' allá! ¡Venga! ¡Venga, tira pa' allá, joder! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué esquivada de objetos que he hecho! Seguramente tú te los has comido todos, ¿no? No. ¡Eh, me voy a caer en Dios, tío! ¡Ya! ¡Joder, Maldonado! ¡Qué pesado! El pastorcito me está dando mucha guerra al pastor. ¡Ah, coño, que ya se ha acabado! Bueno, por las posiciones. Bueno, pues de momento voy ganando yo. El deportivo gana fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 16, 16, 16... Anda, cállate, cállate, porque es que das puta pena. ¿Cuántas veces te he dicho que WhatsApp en los vídeos no? ¡Qué asco das! ¡Pam, pam, 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 pam! Yo no sé cómo salir bien, o sea, es que en este juego no se puede salir bien nunca, ¿o qué? ¿Qué pasa que me de Raikkonen está bien, todo correcto, y yo que me alegro? Tío, eres un fantasma, no te expresa nada. Deja de copiarme. ¿Copiarte? Ah, bueno, vale, esto está bien, esto está bien. Charles Peake. Me hago un segundo, siempre que empiezo bien, siempre acabo mal, tío, yo no entiendo esa mierda. ¡Vas primero! Venga, quita, voy yo primero. ¡Jopi! Y por eso vas primero, bueno... ¿Pero qué es eso? ¡Adiós! Tengo que ver en boxes. ¡Quítate ese, si pere de los cojones! Es que he pesado, en serio. ¡Hostia! No había visto la pared, tío. Hostia, dime, como las bolitas azules, en serio, me las estoy comiendo con putas patatas. Contra los bots es fácil. Pero es contra una persona real, ya no lo es. Yo soy una persona real. Bueno, tú eres algo. Dejamoslo ahí, ¿vale? Soy más que tú. Nadie es más que nadie. O algo así de la clase. A ver, es tu tío, Garno. Estoy estudiando, pringao. Igual que tú, vamos a la misma clase. Así que no... Hostia. No me toques las narices. ¡Joder, macho! ¡Qué bien voy! ¡Madre mía! Yo tengo que entrar a boxes porque el coche lo tengo hecho en mierda. Yo lo tengo bien. Se me hizo mierda. ¡No! Me he chocado y me pasó. Hostia. No se puede ver tanto. Hostia puta. No tengo a mí, se me hizo mierda. No, no me he chocado y me pasó. O sea, están los pringados y después estoy yo. ¡Venga, venga! Debe más pena que... Que el mundial de este año del Fernando. Debe mucha pena. Venga, deu. ¡Hala, venga! Venga, deu, deu. Deu, deu, no, no. Deu, deu, no, chaval. Zampada impresionante. Zampada impresionante la que te vas a comer tú, ma. Come pollos, cabrón. ¡Venga, me cago en ti! ¡Oh! Y encima es la mía. Es la mía encima. La bola amarilla que lanzó yo. Te te las comió tú. Los boxes tardaron un poco, ¿no? Los boxes tardaron un poco... Lo que viene a ser un poco a tomar por culo. A ver si me entiendes. ¡No! Me los he saltado. Soy luto. Y tú también te los he saltado. Yo también. Me cago en Dios. Es que por culpa tuya, Arnaud, tío. Bueno, me parece que los dos vamos... ¡No! ¡No! Me los he saltado. Estaban ahí. No, no, tío. No se puede sentar. Bueno, me parece que los dos vamos... No, no me los he saltado. Estaban ahí. No, no, tío. Tío, me los he saltado dos veces ya. No puede ser. Última vuelta. La tercera va a la vencida, bueno. Eso lo dicen. Bueno, eso lo dicen. ¡Mierda, no! Ya está, ya me ha adelantado el pringui. ¡No! ¡Puta mierda, en serio! ¿Qué asco me da esto? Eh, menos con la mierda, ¿vale? ¿Es parienta tuya? No. Más que nada porque tú eres una mierda, ¿vale? Eso mismo lo digo. Y eres tan tonto que... Arnaud, tío. Que das puta pena. Me cago en Dios. Es que me... Puede que en su puta madre, en serio. ¡Eh! Relaxing. Arnaud, quédate. Cállate tú. Coño, a ver. ¿Cómo se trae aquí a los boxes? ¿Cómo se quitan lo de la llave, los cojones? Eh, sirve para algo, pero no sé para qué. A ver si me entiendes. Me hago para lo que sirva, tío. No me la puedo quitar. Tumbe, claro. ¿Qué mierda es esto, tío? En serio. Madre mía, lloviendo. Bueno, solo te digo que... Voy último por puta... Por la culpa de la puta llave esta, tío. ¿Qué hagas con mi edad, en serio? Eh... Con la llave no se juega, eh. Pues esta mierda que es, tío. Algo. No es que sea, me he tocado dos cojones ya, tío, eh. Ala, 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 ala. Guau, qué pregunta tan épica. Bueno, no se pica lo que se le llama. Épica. Madre mía, tercero en un momento, tú. Venga, me da como, me cae con dios. Venga. Yo no he evitado la mierda. Boxes. Segundo, venga. Última vuelta, segundo... La cosa va bien. En el momento va en carril, ama. Como se ha comado... ¡Olé! 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 Tío, me... ¡Oh, oh! ¡Qué quedó primero! ¡Qué quedó primero! ¡Qué quedó primero! ¡Sí! 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 ¡Primero! ¡Sí! ¡Primero! 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 Yo creo que ya te he ganado Sí Sí, sí, vale Sí, sí, sí Moa mía Yo creo que te he ganado Y con creces Pues bueno, vamos uno a uno Uno a uno los huevos Uno a uno, chaval Me has comido toda la polla, tío Antes que no ha ganado Antes que no ha ganado Pringao Eh, tranquilito, eh No, no, no Es que me jode Bueno, ya haremos otro capítulo En el cual sea el desempate Hacemos una cosa Quien gana esta carrera Las gana todas Tú estás tonto No, no, no Cierto, no, no Mejor no, mejor no Mejor no Mejor no Porque es que nos van a caer las Bueno, me van a caer O te van a caer Quien sabe Muy bien Circuito de Bérgica Tú sales por delante mío Si no me equivoco ¡Olé! ¿Cómo he salido? He salido disparado Buah Venga, ulti Que vas, que vas delante mío Pues eso mismo Y tú lo has visto Desde donde salías Sí Hostia, no, no, no Tú, tú Que voy folladísimo Que voy tercero Yo voy cuarto Diabo Último, tío Que mierda Voy folladísimo Y tú me has ganado antes Madre mía No, no, que das a la pena, tío Que me he dejado, ¿no? Lo ves Y ha sido la suerte del principiante Aparte Todo lo mismo Me tocan cosas mierda, tío Que no se ven para nada Venga Venga Venga, el transporte Venga, sexto No está mal Antes iba Antes iba a último Y de último ha pasado A penúltimo O sea, ha sido buenísimo El de la anterior partida Ha sido, me parece Sí Qué pena que se haya borrado Sin querer Bueno, no Que alguien Que esto Que alguien haya pulsado Un botón El botón decía Delete Da igual lo que diga, tío El punto botón No, tío Es que estás truento Onde sueles detenidos, tío Te la comes Te la comes Una cosa roja Que te he lanzado Si todo va bien No ¿No te has comido? Joder, pues vaya mierda Puntería que tengo, ¿no? Un poco Tío El George Smith El George Mary Te lo juro Vas primero Es imposible esto Imposible e inaceptable George Mary, tío Apártate Que me estoy jugando El mundial Que no te enteras Tú tienes que quedar Réptimo O así Adiós, brincaos Que ganamos el mundial Una, una Una, una Una mierda, chaval Una mierda Chaval, te has quedado Cuarto tercero No, no, no No, no Mucha mierda Espera, vemos los resultados Y ya No, no Eh, eh Espera No ser más ¿Cómo que más? Y tú antes Hijo A ver ¿Cómo he quedado con el mundial? Uf, que me he quedado Adiós Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado No eso Like, favoritos y todo eso Y... A ver Un saludo Bueno, pues hasta aquí el vídeo Vale Bueno